Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar Paz, en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Hoy, sub la viento en mí, que te adoro y a ti otra vez cantaré Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, no temeré Cristo, 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 la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Cristo, 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 la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo Gracias.